...que se ha colado rápido, la referencia que se ha colado bastante rápido, entonces hay respuesta a gente como Néstor Floo que es un emprendedor destacado, señores... No te cuentes raro si Néstor tú lo sigues en Instagram, y no te sigues. Oh, a ese leve. Ella me tiene que subir los seguidores, es una reunión con ella que yo voy. Tú tienes tres semanas en eso, a mí tú es planificando, ¿cuándo es que nos vamos a reunir ya? Eso es más rápido. Yo lo último que hice fue dar mil pesos para que me siga. Hay una gente que vende tomate en el mercado, y él dice que necesita tu asesoramiento, y yo dije, ya, pues está bien, ve el programa. Lo hago vender la finca, lo pongo a vender la finca. Lo único malo que hice es robar los tomates en la mañana. Ahí es que está el detalle, si tuviera la finca de tomate, podemos, pero vaya. Llegan todos los camiones, en la plaza, ahí viene y va cogiendo. Ok, eso es un emprendimiento que depende de que el otro haga su trabajo. Está muy fuerte. En el día de hoy, como decía, pues, atendiendo a las necesidades de los emprendedores prósperos, como Néstor Flow en esta tarde, vamos a hablar de algo muy importante, y es de la mentalidad emprendedora. ¿Por qué? Ustedes no se han dado cuenta, chicos, lo voy a poner a participar hoy, que hay muchas personas que emprenden, pero solo muy pocas llegan a tener éxito o a mantenerse. ¿A qué se debe? A la mentalidad. A veces las haragandanas no las haragandanas. También la mentalidad, viene por ahí. Esa es la situación. A veces. Esa es la situación. La siento porque yo he puesto a estar puesto en China y no las han pasado. Yo no sé, ahorita me lees con la verdad a los muchachos, el plato, compañía. Porque los tigres allá. Los tigres me quitan a los bonitos. Los tigres allá dicen. En el aire. No, es la situación. Que tú ves que están vendiendo naranjas y te la suben a siete pesos. Nosotros estás comprando a cuatro. Susan, ya me estoy aquí. Ok. Desahogamos tus penas ahorita. Vamos a hablar de la mentalidad emprendedora. Y es que es un concepto que tanto es bíblico como es por los más destacados gurús, entrenadores y coaches a nivel mundial. Es importante tener la mentalidad correcta para poder ser emprendedor. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la transición de tener a alguien detrás de usted que le dice lo que usted tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Hacer usted el responsable de entregar el trabajo a tiempo, de dialogar con su cliente. Ella si trabaja directamente con cliente, en el caso de los freelancers. Entonces, es necesario que así como usted cambió, claro, para los que dejaron de ser empleados y ser jefes, o así como usted emprende este nuevo paso, es necesario que haya un cambio de mentalidad. Lo primero es que la mentalidad emprendedora es una mentalidad que está enfocada a solucionar problemas. O sea, es una mentalidad que busca solucionar los problemas existentes. De hecho, la mayoría de los emprendimientos nacen en épocas de crisis a través de una situación difícil o buscando ser la solución a un problema común. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Facebook. ¿Cuál era el problema que soluciona Facebook? Todos los alumnos que tenían la Universidad de Harvard no se conocían entre sí. Entonces, necesitaban una red social que pudiera conectarlo y que pudieran compartir y conocerse entre ellos. Y miren por dónde vamos con Facebook. Entonces, todos los emprendimientos vienen a solucionar un problema. Entonces, la primera cosa que usted tiene que hacer es un cambio, hacer un solucionador de problemas, identificar, porque en República Dominicana y en la cultura latina tenemos la mala costumbre de inventarnos el negocio primero y luego buscar a quién nos va a comprar. Ah, por eso que yo he escuchado que dicen que la necesidad es la madre de la invención. De hecho, en un proverbio me parece que es chino o japonés. La palabra para oportunidad y crisis es la misma. Literal. Es la misma expresión. Y bueno, si es de Asia hay que tomar en cuenta porque sabes que eso es bueno. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad en que tenemos que empezar y partir desde el problema. Un ejemplo, en el caso de las naranjas. Para seguir aquí con mi amigo Néstor Flow. En vez de usted poner un puesto de la primera naranja que usted encuentra y ponerlo en la primera esquina que a usted le parezca, ¿qué le parece si usted hace una investigación de mercado? Sí, hay que hacer un estudio. En vez de hacer una encuesta por su barrio, ¿qué hace falta por aquí en el barrio? ¿Qué es necesario poner en el barrio? ¿Cuántas personas transitan? No, pero si usted le pregunta a la gente del barrio, ¿qué te va a responder? ¿Qué te va a responder? A este barrio tú le preguntas. Si tú haces una investigación de mercado. Sí, sí, tú vas a tener que ponerlo. Tú vas a tener que poner eso. Eso se vende. Pero si tú le preguntas que qué quisieran ellos que tú vendieras, te dijeran ellos. Te compran. Te compran. Un saludo para mi amiga Stephanie Grullo, que es emprendedora, decidió por su empresa. Ah, yo sabré. ¿Qué sector? De la belleza, la verdad. ¿Cosas mujeres? ¿Va y de mujeres? Las mujeres somos las que más compramos, señores. New Flash, si usted puso un negocio para cosas de mujeres, casi seguro de que le vaya mejor que en cualquier otra cosa. Entonces, la mentalidad emprendedora hace diferencia, para volver al contexto, de la mentalidad empresarial, es que el empresario simplemente se enfoca en tener una buena relación con los clientes, hacer una cartera de clientes y cumplir con tareas básicas. Mientras que el emprendedor tiene la tarea y la necesidad de poder manejarse a sí mismo, cumplir con horarios sin que nadie esté detrás de él, sin que nadie le esté exigiendo, solucionar problemas. Y, sobre todo, tiene que tener la capacidad de motivarse a sí mismo, porque todos los dientes no van a tener de eso de hacer las cosas. Entonces, tú tienes que ser disciplinado. Sí, a veces eso es el inconveniente, que a veces tú empiezas un día bien y todo el otro día ya tú estás... Mira, de ánimo. De ánimo. No, no, yo tengo como siete años en ánimo. Ustedes ven en este programa, hasta para el programa no tienen que tener fuerza de voluntad. ¿Qué hace Dios, Auri, en ese caso? ¿Cuándo ese día tú amaneces que no quieras nada? Lo que pasa es que la disciplina te enseña y el compromiso te enseñan que tú quieras o no quieras, hay que hacerlo. Porque tú tienes que pensar también, a mí me ayuda mucho pensar en el producto final, porque muchas veces el trayecto más difícil de llegar a una meta es el intermedio. ¿Por qué? Ya tú estás lejos del inicio, de la motivación, de la fiebre, de ver cómo me va. Has caminado, estás cansado, pero aún no llegas. Tampoco estás tan cerca de la llegada a la meta como para seguirte motivando. Entonces, en esa encrucijada es donde uno tiene que recordarse por qué uno empezó y por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Muy bien. Si tú dijiste que tú quieres emprender porque tú no quieres una gente que está atacándote el día entero, que te esté con una flota fundiéndote 24-7, si usted no quiere volver a cumplir horario, usted tiene que bajarse. Recuérdatelo a ti mismo. La tan yo, tan yo, ¿eh? Si usted no quiere, un ejemplo, tener unos cuantos compañeritos de trabajo que parecen sacados de la película, de la, ¿cómo se llama esta? La de Jennifer Lopez, la primera que hizo, la de la anaconda. Anaconda. Entonces, usted tiene que motivarse, que esa sea su motivación. El sueño, el sueño es un enemigo también de esos emprendedores. Sí, a los que les gusta dormir mucho es muy difícil. Yo ya a las seis con el sabiduría. Fue muy clara, fue muy clara. Si tú no quieres volver atrás. Cuando tienes un compromiso de empresa, tú sabes que el sueño, tú tienes que ya poner la cara. Y lo peor del caso es que los seres humanos somos tan malos con nosotros mismos, que le cumplimos más a otro, que nos paga por nuestro tiempo, que por nuestro propio emprendimiento. O sea, tú dejas de trabajar para otra persona, empiezas con tu idea de emprendimiento, pero vas perdiendo como el empuje, cuando es algo que es para ti. Otra burbujita que tengo, lamentablemente, que explotable, para que despierten a la realidad, es que si usted está emprendiendo porque usted quiere viajar más, tener más tiempo para su familia y manejar su horario, bájese de esa nube, porque eso no va a pasar en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como usted es un emprendedor, la mayor parte del tiempo te va a tener que hacerlo todo en un principio. Lo último que va a tener es tiempo. Pero yo sabía lo de Amway, te dicen a ti, mira, lo de Amway, te dicen, mira, yo tengo que hablar contigo. Yo creo que yo soy la única persona sobre la faz de la tierra que tiene una alergia crónica a los multiniveles. A mí el que no era de multinivel no es amigo mío. ¿Qué es multinivel? Esa cosa de que yo te entro a ti, tú entras a otro, yo gano por lo que tú vendes y por lo que vende el otro, yo soy alérgica a eso. No te he dicho de que tú quieres formar tu propia empresa, te llamo. No estoy diciendo que no funciona, ni estoy criticando la calidad de los productos. A mí no me gusta. Hello, buenas. ¿Estás muy bien? Hablan bonito siempre. Cuando un amigo tuyo te dice, mira, yo necesito hablar de algo serio contigo. ¿Tú crees que hay algo serio? Sí, literal. ¿Qué me lo han dicho? Ese acerca de ti dice, tú has pensado en ser tu propio jefe. Cuando empiezas por ahí digo yo. Y ahí te dice, un amigo mío, una vez, me llama, yo estaba sin trabajo, y dice, Neto, Neto, oye, seguro un trabajo, levántate a las ocho, mañana te voy a pasar a buscar que eso es seguro. ¿Y tú estás creyendo que es literal un trabajo de verdad? Yo tenía una camisita. La camisita que era la única que era. La ventiúnica. Me pongo que me hiciste, yo tenía esta barrigota, yo tenía un nítido, zapatico, vamos para allá, en el centro, cuando yo veo donde nos estacionamos, un local. Bueno. Y yo. Tú dijiste aquí, de gerente para allá. Y un relojito que no podía ser de mucho así porque tiraba el tiro. Y estamos ahí con, veo, yo gente saliendo, leyendo una hoja, ay, qué bueno, me lo dio en el trabajo, dice una muchacha, pero la estoy viendo como media loca. Y yo, no, pero deja ver qué fue. Y esto para allá, con el hombre, me dice, mira, este 1% le vamos a dar diario, pues la venta, se la vamos a pagar diario, usted viene por aquí, yo, sí, pero quiero saber qué es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que voy a vender? Arizolin. Y detergente. Déjame yo seguir antes de que se me dañe el momento de mi segmento, gracias. Entonces, la mentalidad emprendedora, claves importantes para desarrollar la mentalidad emprendedora. Y esto es algo que toda persona tiene la capacidad de desarrollarlo si de verdad se lo propone. Lo primero es la perseverancia. Cuando mucha gente ven en el fracaso al final, el emprendedor tiene la objetividad y tiene la suficiente motivación para verlo como un perdaño más. Ok, por aquí no era, saco este aprendizaje, sigo adelante. Esa es la mentalidad del emprendedor, se caracteriza por la perseverancia. O pregúntenle al colonel Sanders de KFC, que él vendía el pollo puerta por puerta, tocando a las puertas. Y fue con una edad muy avanzada que llegó, con una edad avanzada llegó él. Él tenía 40 años, ya retirado del ejército que le dieron de baja, su esposa lo votó con una niña, y él tenía una niña pequeña que tenía que mantener, y él buscó trabajo. Era un, literalmente, para el mundo normal era un fracasado. Él dijo, ¿qué es lo único que yo sé hacer bien? Yo sé hacer buen pollo frito y lo vendía, empezó puerta por puerta. Yo salí y vienen y ponen ejemplo aquí de KFC, nos ponen ejemplo a Ufemio Vargas. También. Lo que pasa es que yo pongo de ejemplo las historias que yo conozco. Que son verídicas. No, porque Ufemio Vargas es verídica. No, la historia de don Ufemio yo no la conozco, pero podemos hacer un reportaje, podemos preparar algo. Yo trabajé con Ufemio y he escuchado muchas cosas que no la... Exacto, aquí hay muchos emprendedores buenos que han empezado desde cero, pero han sido perseverantes. Otra cosa, el miedo. Yo estoy ni cero todavía. El miedo, o sea, el miedo debe ser algo que no debe de existir en la mente del emprendedor. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, no te permite ni siquiera pensar, fluir en ideas nuevas, no te permite ver más allá de la situación en donde tú estás. Entonces, una persona que tenga miedo, no solo de emprender, hasta de hablar en público, de hacer cualquier cosa, es muy difícil que pueda tener una mentalidad de emprendedor, porque para usted ser emprendedor tiene que ser osado. A mí me ha pasado, me llega una idea maravillosa, que sea que va a dejar mucho dinero, yo no tengo ni uno para hacer la idea, pero tengo que tener la osadía de irme a sentar con alguien que sí tiene el dinero, pero no tiene mi idea. Entonces, hasta para eso es necesario dejar el miedo, ser osado y atreverse. Y ahí ganamos los dos. Y ahí ganamos los dos. Entonces, también, otro punto de la mentalidad emprendedora es que se plantea desafíos. Usted tiene que desafiarse. Como dijo Einstein, es de locos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si usted tiene un tiempo con un emprendimiento, haciendo las cosas de manera mecánica, con un esquema de la misma forma, y no tiene resultados diferentes, usted tiene que aprender a pivotar, o sea, cambiar. Esto no me está funcionando, que vamos a buscar la forma de hacerlo diferente, porque muchas veces un pequeño cambio puede ser hacer una gran diferencia. Aplica para las redes sociales, aplica para las estrategias de venta, para todo lo que tiene que ver con emprendimiento y negocio. Cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. Punto. Por último. Ya, sí, por último. Y es diferenciarte. O sea, me molesta de sobra manera. Me pasa mucho con los clientes de redes sociales, tanto en las asesorías como con las personas que me llaman para contratarme, para ver la propuesta, porque como ustedes saben, yo trabajo en marketing digital. Los que me llaman y me enseñan la foto de su competencia, me dicen que quieren lo mismo. Copy-paste. Copy-paste. Mira, esta es mi competencia. Por ejemplo, es un restaurante. Esta es mi competencia y yo quiero eso mismo. Digo yo, pero ¿por qué eso mismo? Si tú puedes buscar tu propuesta de valor, tú puedes buscar qué tú ofreces diferente a tu competencia y usar eso como tu punto fuerte. O sea, vamos a suponer, tu competencia no tiene delivery y tú sí, o tu competencia no trabaja después de las seis de la tarde y tú sí. Usa eso como tu punto a tu favor y promuévelo y diferenciate de tu competencia. O sea, hacer lo mismo no te va a diferenciar ni me va a decir a mí como consumidor, que no conozco a fondo ninguna de las dos empresas, cuál es la mejor. O sea, dame tu punto diferenciador y yo voy a elegir como consumidor lo que mejor me convenga conforme a la propuesta. Néstor Flo, ¿aprendiste algo? Sí, sí. Ya, Néstor, allí estaba vendiendo tomate. Que te siga en Instagram, te voy a seguir. Va a vender. Josauri, tus redes sociales antes de despedir. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Josauri García, y estamos en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Josauri.garcia, arroba gmail.com es mi gmail. Y me pueden contactar al 849-402-0909 para negocios. Gracias. Por favor, llame a Dios a abrir. Yo tengo miedo llamándola. Si manejamos, ¿eh? Y las consultas son mil quinientos. Sí, no, exacto. Ahí está el café, te cobran. Señores, vamos con un reportaje que hizo Néstor Flo. Néstor Flo fue a la calle y preguntó a las personas. Volvió el hombre a la calle. El hombre volvió a la calle. Preguntó a las personas, si usted fuera Leonel Fernández y Margarita se va con Gonzalo, ¿qué usted haría? Vamos a ver lo que la gente que dijo. Vamos a ver. No, 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 no.